¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Solo de Fútbol, los saludamos con mucho gusto en este veintitrés de agosto del dos mil veintidós, su amigo Richard Mesa desde el Paso, Texas, pues para platicar sobre esta fecha número diez que recién terminó el pasado fin de semana, donde pues fue sin duda la la jornada de las goleadas, ¿No? Ya platicaremos este con mi compañero Juan Manuel González Saucedo, al cual saludo con mucho gusto hasta San Luis Potosí, ¿Cómo estás Juan Manuel? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches para todo el auditorio, este listo ya aquí para comentar la jornada diez, que hay mucho fútbol por todos lados, por lo que se adelantó la jornada número dieciséis, que se está jugando, bueno, ya se jugaron algunos partidos, pero bueno, se están como que se están ahí confundiendo ya de tanto fútbol, ya no sabes qué jornada es, la nueve, la dieciséis, la dieciséis, sí, la dieciséis, incluso ya hay unos juegos que ya se jugaron de esa fecha dieciséis, me parece que por ahí dos juegos, y pues sí, eso es un revoltijo, pero pues todo lo que está haciendo la federación para tratar de ajustarse, pues pues cuestiones de lo del mundial de Qatar, ¿No? Así es, y digo nomás para no confundir a la afición o los que se conecten, ya se había jugado Toluca contra Puebla, que empataron a uno, y el San Luis contra Juárez, ayer Juárez, y empataron a uno, se acaba de jugar el partido de Monterrey contra Chivas de la jornada dieciséis, donde Chivas le gana Monterrey uno cero, y aparentemente tiene su segundo triunfo consecutivo Chivas, pero bueno, hay que recordar que es de la jornada dieciséis, y me parece que ahorita se está jugando en la América contra Querétaro, en la misma jornada dieciséis. Sí, es correcto, van a estar empezando ahorita en el segundo tiempo, me parece, van cero por cero, allá están jugando en Querétaro, pues obviamente sin sin público por lo de la por lo de la sanción, ¿Verdad? Así es, pues vámonos, vámonos recio con lo que fue la la jornada este número número diez, ¿Verdad? Como dices tú, ya, ya no sabe uno ni en qué, ni en qué fecha está, son tantas jornadas dobles, este, pero pues una, una jornada de muchísimos, muchísimos goles, ¿No, Juan Manuel? Sí, el cuatro cero de Chivas de visitante a Necaxa, el siete cero de la América Cruz Azul, una jornada, una goleada histórica, y el cinco a uno de Santos a los Pumas, de visitante Santos y de local Pumas, las goleadas que se dieron en esta jornada número diez, este, pues eso es posible, ¿No? Sí, y pues vamos a iniciar este con el cuatro cero de el equipo de las Chivas, le metió al Necaxa, Juan Manuel, pues la verdad fue a mí fue un resultado que me sorprendió mucho porque el Necaxa venía de dar un un gran juego ante ante Puebla en un empate a dos, y pues las Chivas me parece que venían de empatar el clásico tapatío, ¿No? Entonces traían algo de presión, pero pues jamás me imaginé que que se descompusiera tanto el Necaxa o que mejoraran tanto las Chivas, ¿Verdad? No sé cuál de las dos fue el factor que mayor influyó, pero pues un gran resultado para las Chivas que pues le quitó mucha presión a a cadena y a sus dirigidos, ¿No? y este y si recuerdas en el partido que en el último partido que en lugar de de que salga el director técnico a dar la conferencia de prensa, salió todo el plantel de Chivas anunciando, digo, este pues yo me parece que es un buen gesto de todos ellos porque sí se ve muy apenados, por ahí mencionó Beltrán, que la siguiente jornada iba a ser gratis en cuanto al boletaje, este pero bueno, se ve una reacción, ¿No? De de lo malo que andaba y esto pues no sé, como dices, si fue la la reacción ahí de Chivas o si Necaxa este pues salió en un mal día porque Necaxa se se presentaba muy sólido defensivamente, estaba sacando buenos resultados y si es es este alarmante ese 4-0 ahí en su cancha porque no hay no hay ninguna así algo diferente por decir que un expulsado o algo, nada, todo normal y me parece que Chivas con Zaldívar que hizo dos goles que me parece que uno de penal, el otro Fernando Beltrán y Roberto Alvarado redondearon el 4-0 y Necaxa pues no reaccionó y al final de cuentas pues se llevó la derrota muy abultada y jugando de local con Chivas que qué bueno que Chivas empiece a despertar porque pues es un equipo importante aquí en la liga MX. Sí, definitivamente. La otra vez estaba comentando con un amigo que estaba viendo muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo en los grupos afines al Necaxa que estaban poniendo mucho que había sido un partido vendido, no sé por qué estaban manejando esa situación de pues de desaprobación, no tanto a que haya jugado mal el equipo, no sino que pues aludían a que había habido algo ahí medio raro, no sé si por la programación de los partidos, pero se me hizo muy raro ver ese tipo de comentarios. Sí, es muy difícil, no digo, no sé, que haya partidos amañados como en España, que bueno, después de tres o cuatro años o más tiempo salen ahí a la luz pública. Me parece que es una institución como Necaxa y este Jimmy, no creo que, digo, se prestara para eso, pero bueno, a lo mejor son especulaciones de la gente, porque si el marcador sí está muy abultado y Necaxa que había tenido un torneo regular en estas diez fechas, pues es muy raro que le hagan cuatro goles. Necaxa ahorita está con diez partidos jugados y tiene trece puntos en el lugar número diez. Esos goles que le anotaron, fíjate, pues llevaba once y once y le anotaron cuatro, entonces tiene una diferencia de menos cuatro. Y este, y Chivas, ya, ya le, este, bueno, no le han puesto aquí el otro partido, pero ya tiene doce puntos, y este, y bueno, la diferencia de goles, pues ya la puso a este, a favor, en números negros, y y es un marcador, pues que le sirve en todo, ¿No? En lo anímico, le sirvió en lo anímico, le sirvió en este, lo deportivo, el de visitante, suma tres puntos, se quita esa aparición que traía, como bien lo dices tú, con un cuerpo técnico y todo, el respaldo ahí también de, pues de la directiva, ¿Sí? Y eso me 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 parece que les dio confianza, y vuelven, bueno, ganan este partido, y hoy le acaban de ganar al al equipo de Monterrey, este, oficial de la jornada dieciséis, pero bueno, ya anímicamente está, está la alza, fíjate, con dos partidos ganados, este, pues ya, ya se ve diferente, ¿No? Y baja la presión, parte. Sí, oye, dos cosas por Manuel, bueno, una que me ha sorprendido mucho la cantidad de, de seguidores del Necaxa en, en las redes sociales, la verdad que, eh, pues son muchos más que los que se ven en los, en el estadio cuando, cuando salen los partidos, ¿No? Ya es que siempre se hacía mucha burla de que Necaxa no tenía mucha afición, pero créeme que en las redes sociales, eh, en, en los grupos de, eh, en Facebook, al menos, eh, hay muchos seguidores, este, de Hueso Colorado, del Necaxa, eh, fue algo que me ha sorprendido. Y, o sea, bueno, es, es raro, ¿No? Porque, pues, bueno, y no van a los partidos. Otro tema de aquí a, a señalar, este, ya Santiago Ormeño, entra al minuto setenta y seis por Ángel Saldívar, o sea, de centro delantero en este partido, aunque no anota, pero hoy, hoy en el partido contra Monterrey, me adelanto, ¿Verdad? Porque, bueno, son tantos partidos y estamos hablando de Chivas, anota el gol del triunfo, entra de cambio, anota el gol de triunfo, se toma confianza también el mismo jugador, el, el plantel nuevamente, este, anímicamente por las nubes, y bueno, pues, esperemos una reacción positiva para el equipo de las Chivas, para lo que resta del, del torneo. Y ya con esto Chivas, pues, ya va escalando, este, puestos ahí en la tabla de posiciones. Sí, sí, eh, pues, buena, buena victoria de las Chivas. Eh, la otra cosa que te iba a comentar, qué curioso, ¿No, Juan Manuel? Que, eh, los dos técnicos que estaban en capilla, eh, de América y de Chivas, que se había hablado tanto de, del interinato de la temporada pasada, pero que en esta ya no estaban resultando, pues, se están volviendo a resurgir, ¿No? Bien, y bien, o sea, eh, obteniendo triunfos importantes, porque el, el América que va a Pachuca y le, lo volvía 3-0, y después volvía a Cruz Azul, entonces ve, se ve como ese equipo que el Tano, este, ya lo tenía el torneo pasado, y sí, ya lo habíamos comentado, ¿No? Comentamos, ¿Cuál de los dos va a salir primero? De esos dos técnicos, pero qué bueno, afortunadamente, los mantienen, le dan continuidad, y, y este, y bueno, pues, están rescatando buenos puntos, y ahí están, otra vez, se vuelven a meter en esa inercia del torneo pasado, y son dos equipos protagonistas, que deben ser protagonistas en esta liga MX, ¿No? Que sirve mucho para el espectáculo, para los aficionados, y, y para todo mundo, es importante. Pues sí, bueno, para los que nos están viendo, ya anotó el América, ya va ganando un gol por cero, al minuto ocho del segundo tiempo, pues ahí está otra vez el América, ¿No? Con ese gran, gran repunte, después de que también andaba por los últimos lugares al principio de la temporada, ¿No? Pero bueno, ya como, como dices tú, cuando estamos adelantando, pero pues son partidos que están sucediendo en este, en este momento, ¿No? Pues vamos a otro partido, el Querétaro enfrentó al Tijuana, un Querétaro, pues, hundido en el último lugar de la tabla, ante un Cholos que, pues, venía a la alza, ¿No? Había mejorado mucho, algunas victorias consecutivas, y el Querétaro, pues, hace lo que, lo que, lo mínimo que puede hacer, ¿No? Que es ganar de local, ya que de visitante, pues, está por ahí, eh, alcanzando un récord, o tratando de no llegar a un récord que tiene por ahí, me parece que el corre caminos, eh, cincuenta y dos partidos, o cincuenta y cuatro, sin ganar de visitante, eh, hasta ahorita, pues, eh, llevan cuarenta y dos, ¿No? Así que, pues, eh, buena victoria del equipo del Querétaro, un golazo de Pablo Barrera, eh. Sí, así es, fíjate, y fue al minuto dos, empezando partido, como ahora sí que como gol de vestidor, al minuto dos, y al minuto noventa, anota el dos cero, quiere decir que durante todo el partido, Querétaro propuso, este, ahora sí que eliminó a Cholos que venía despuntando también muy bien, este, metiéndose entre los cuatro primeros lugares, y esta derrota, pues, sí, también muy dolorosa para, para este, para Cholos, ¿No? Porque, pues, ya se veía también a la alza, y vuelve a caer en esa, digo, es de visitante, ¿Sí? Este, a lo mejor en el presupuesto que tenían por ahí, pues, era sacar un empate o algo así, pero, pero bueno, este, sí venía a la alza, y Querétaro que sigue sin ganar, me parece que de visitante, este, hoy gana dos cero, y también es un, es una, una inyección anímica ahí para este equipo, para Mauro Gert, el director técnico de los jugadores, y bueno, pues, ya, ya con este dos cero, este, aunque ahorita, bueno, ya lo comentaste, jugando contra la América, es un rival muy peligroso, va perdiendo uno cero, y bueno, pues, a ver si sacan un resultado positivo, que le pueda ayudar para salir de esa posición que está todavía en el último lugar, con siete puntos, y con una diferencia de goles de menos siete, entonces, sí, Gallos Blancos, sigue, sigue, este, en en el último lugar, y bueno, mencionas muy bien, el golazo de Pablo Barrera, como en sus mejores tiempos, al minuto dos, y al minuto noventa, este, anota el dos cero por, por medio de Ángel Sepúlveda, que es otro jugador de extracción Chiva, y este, y bueno, le dio el dos cero, respiró un poquito y el querétaro, pero vamos, hoy, hoy está jugando la jornada adelantada número dieciséis. Sí, sí, pues, eh, importante la victoria, porque ya se estaba rezagando demasiado, ¿no? El querétaro, este, en relación a a los demás equipos, y pues ya con ese triunfo, sumar de tres, pues ya al menos, este, puede aspirar a a no quedar en el, en el último lugar de la tabla general, con algún par de partidos que que ganen, ¿no? Pues ahí está, eh, buen resultado del equipo queretano, dos goles por cero, sobre el equipo de los cholos de Tijuana. Pues vamos al siguiente partido, el Atlas y el Puebla se enfrentaron allá en el estadio Jalisco, eh, un empate a un gol con dos buenos equipos de fútbol, eh, pues el Atlas, eh, sigue todavía sin, sin poder, eh, tener ese empate que tuvo en, en los dos torneos cortos anteriores, ¿no, Juan Manuel? Y, este, ha sido ya su actuación muy irregular en estos momentos, incluso, el, el poderío que tenía en la defensiva, pues ya se vio rebasado, tiene ahorita, este, catorce goles en contra, ya, y son muchos, o sea, no, no le habían anotado tantos, pero bueno, ahora, ahora de local, este, rescata el, el, el empate, o el punto, porque desde el minuto diez, con gol de Martín Barragán, iba ganando Puebla uno cero, este jugador que viene de la liga de expansión de Morelia, que ya se está siendo presente en los, en la tabla de goleadores, creo que ya lleva como cuatro, jugador mexicano, y Quiñones al minuto cuarenta y cinco, pues hace el empate, y así terminaron, estaba viendo si había por ahí alguna, alguna expulsión, o no hay nada, puros amonestados, el partido muy cerrado, como los que hace Puebla de visitante, con el arcamón que sigue, este, pues en ese nivel, y este, y ahorita el Puebla, pues está en el lugar, en el lugar número nueve, con trece puntos, y con un equilibrio ahí, este, entre ofensiva y defensiva, quince goles a favor, tres en contra, este, para una diferencia de más dos, y el equipo del Atlas, en el lugar número catorce con nueve puntos, es raro verlo ahí, después de estos dos torneos que pasaron, es raro verlo en esa posición, y con tantos goles en contra, ahí sí es muy complicado, algo le está pasando ahí en el esquema defensivo, este, pues que antes respetaba el empate, o respetaba el triunfo por uno cero, y mantenía el cero, y ahí iba sumando puntos, ¿no? Y sorprendiendo, porque acuérdate que estaba en el descenso, creo que pagó por ahí la multa del penúltimo lugar, pero después se repuso, quedó con dos subcampeonatos, y ahorita me parece que está, ahora sí que está sufriendo. Sí, otro factor es que me parece que su delantero, Julio Furch, pues aún no ha podido ser el mismo jugador, ¿no? Que fue después de la lesión, ¿verdad? Sí, sigue todavía ahí con molestias, de repente sale de cambio, este, no está al cien, y esa dupla que hacía con este, este jugador ecuatoriano con Julián Quiñones, pues, ahorita no se le está dando, pero, bueno, esperamos que se recupere de Furch, para que, este, empiece a, a jugar bien, y a enterarse otra vez de lleno al equipo del ato. Fíjate, este, el goleador ahorita que mencionas a Furch, pues sigue siendo Jerry Martín, gente Martín con el América con seis goles, ya se está, ya de perdido aparece un mexicano por ahí, y bueno, pues ya, este, ahorita que hablas de los goleadores en este caso de Furch, me parece que este Martín Barranón, creo que ya llevó como cuatro goles, por ese está acercando este jugador que viene del Morelia, aquí con el Puebla. Pues qué bueno, qué bueno que empiecen a figurar ahí nombres de, 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 este, jugadores mexicanos peleando, peleando. Fíjate, Richard, ahorita hablando de eso, este, Chicharito creo que metió un gol hoy, no sé si hoy o ayer, este, y luego viene la lesión del Tecatito, y viene la lesión de otro jugador, me parece, por allá de, bueno, Funes Mori, ¿qué, qué puede pasar en ese tema? Este. Es como si, como si el destino estuviera empujando al Chicharito a la selección, ¿no? A favor del Chicharito, fíjate, pero bueno. Ya nada más falta que se lesione el Chucky, que dicen que aún no está muy, como que muy al cien de esa clavícula, ¿no? Como que no, como que no acaba por, por estar al cien por ciento, que ya está jugando, ¿verdad? Sí, 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 pero fíjate, como dices, ¿verdad? Parece que el, el destino está a favor del Chicharito, metiendo goles y lesionándose los jugadores, que uno no quiere que se lesione, ¿verdad? Porque quedan fuera de un mundial, este, pero bueno, parece ser que ojalá algo pase. Incluso hasta anotó un penal a Lopanenca, ¿verdad? Hace poco. Sí, sí, la jornada anterior hace un gol a Lopanenca, o sea, para la confianza que trae ahorita el Chicharito, sin presión y nada, bueno, pues está jugando como, pues como él, él lo sabe hacer, ¿no? O sea, igual Vela también metiendo goles, ante Vela, pues ya él, él ya mencionó que no, que no está para la selección. Sí, aunque fíjate que en el caso de Vela ya está, hay hasta una campaña, ¿no? Donde están varios comentaristas pidiéndole que vuelvan, bueno, es una, me imagino que es una, alguna campaña de ESPN, porque todos los que salen ahí son comentaristas de esa cadena, este, donde le piden a Vela que, que vuelva a la selección, pero, pues ya Vela está más que decidido de que no, de que no va a ir al Mundial, ¿verdad? No, ya, ya, ya de argumento, ¿no? Dice conmigo en el Fútbol Mundial no pasó nada, este, ya los jugadores ya hicieron su, su labor en la, en el premundial, ya, este, estuvieron ahí, y no es justo que, que él llegue y quite a uno, ¿verdad? Pero bueno, se lo maneja así de esa manera, muy políticamente, este, ya, ya, ya una vez lo hizo, ¿no? Cuando no quiso tampoco ir a las, a los Olimpiadas, este, con Luis Fernando Tena, creo que cuando quedan campeones, la Copa de Oro, digo, perdón, la medalla de oro, tampoco quiso ir ahí, entonces, pues así se maneja, este, Vela. Así es, pues vamos al siguiente partido, antes déjame mandar saludos aquí a Ricky Salverón Delgado, a Víctor Capistrane, de Ciudad Juárez, y al Leobardo Vázquez, que entraron aquí a la transmisión, pónganos en sus comentarios qué, qué les parecieron estos partidos de la fecha 10, este, qué les ha parecido el desempeño del equipo al que ustedes le vayan, pónganos aquí en sus comentarios, y aquí los, los leeremos en, en esta transmisión, pues vamos al, al clásico regio, este clásico regio que a veces ofrece menos de lo que se espera, ¿no? Cero por cero, un partido, pues, que se veía muy parejo, ya que, pues, estaban, no sé si segundo y tercer lugar general en ese momento, y, pues, se neutralizaron, se neutralizaron, y, pues, me parece que, pues, algo de lo más sobresaliente, pues, fue la, la lesión de, de Funes Mori, ¿no? Que parece que lo va a dejar fuera cinco o seis partidos, ¿no? Y creo que también, creo que no sé, por ahí, oí, me da una mención que también Rodrigo Aguirre se había lesionado, y estaba viendo ahorita un rato el partido de Monterrey, este, convertiránme, por ahí con algunas oportunidades que no las pudo completar, pero sí, este, aparte también, Monterrey jugó contra Toluca en la semana, ¿sí? Y por ahí, incluso el profe Bucetich estaba mencionando esa parte, y que tiene varios, varios lesionados, con cargas, por ejemplo, Arturo González, bueno, en el partido de hoy, este, y en el partido se supone que el clásico, que es mucho de expectación ahí en el norte, y con esa, con esa cartera de billetes, de, en dólares que tienen estas dos plantillas, y con un cero cero, pues se me hace muy raro, ¿no? O sea, los dos se nulificaron, este, no hubo ningún incidente así, muy, muy de una expulsión o algo, no, no la hubo, sí, Monterrey tuvo que dosificar ahí, Tigres, no le pasó eso, él jugó con todo su plantel, y bueno, pues un cero cero, pues, y de local, bueno, de local son los dos, ¿verdad? Pero en el estadio de Monterrey, un cero cero que no les ayudó, no le ayudó Tigres, y aprovechando que, bueno, en esta jornada Toluca pierde con el Atlético de San Luis, pues ahí se quedaron empatados Monterrey y Toluca, aunque con una mejor diferencia de goles Monterrey, está en el primer lugar, y, y Tigres, este, en tercer lugar con diecinueve puntos, abajito de esos dos, entonces no se despedan mucho, ahí siguen, y este, y bueno, pues, vamos a ver el cierre que tengan estos dos equipos. Así es, pues, cero por cero, oye, ya se fue el chaparrito Soteldo, ¿verdad? Ya se fue de Tigres a, a Brasil, ¿no? Sí, ya se fue, sí, creo que a Brasil un equipo ya lo, pero está raro, ¿no? Digo, bueno, no sé, no lo traes, el chavo no se vea tan mal, este, a lo mejor más para la tribuna, pero se veía que por ahí ya podía aportar algo, pero bueno, Tigres tiene tantos jugadores que, pues, uno más, pues, no, no le, no le pesa. Yo, yo estuve leyendo ahí unas aclaraciones de él, no sé si sean ciertas, ¿verdad? Que decía que, pues, que no le había gustado, que el estadio estaba como que muy viejito, y que le decían Pablo Mármol, y pues algunas cuestiones así que, que como que no le gustaron mucho, ¿no? Y, y pues se regresó a, a Brasil, creo que allá es donde jugaba antes de llegar a Tigres, ¿no? Pero aparte, bueno, eso son versiones, ¿verdad? No nos consta, pero se juntaba mucho con Raimundo Fulgencio, el hijo del Filiberto Fulgencio para la fiesta, aparentemente, eso era porque habían castigado, este, por una indisciplina, me parece que a los dos, entonces por ahí también se dieron esos detalles, y bueno, pues ya con lo que tú comentas, probablemente dijo, no, pues aquí no estoy a gusto, no estoy tranquilo, pues ya me regreso a Brasil, allá a la samba. Sí, luego aparte, creo que como que le gustaba hacerle el disc jockey al, al chaparrito, ahí subí algunos, algunos videos, este, donde le, le gustaba hacerle ahí al, al disc jockey, ¿verdad? Este, sí, pues lástima, era un jugador muy desequilibrante, a pesar de, de lo bajito que era, era muy difícil quitársela. Y eso sí, y ayudaba, porque entraba de cambio siempre, y aportaba, no sé qué hayan pasado por ahí, para que hayan decidido, este, sí, pues vaya banca que tenía Tigres, ¿no? Con él y con el diente López, este, entrando de revulsivos, este, pues se daban ese lujo, ¿no? Y ese sí. Pues sí, igual Monterrey también. Sí, pues bueno, pues ahora vamos al, pues al partido definitivamente de, de, de la jornada, ¿no? El partido donde se da un, un marcador de escándalo, pues la verdad, ¿quién se hubiera imaginado, digo, ni el América venía jugando tan bien, ni el Cruz Azul tan mal, para que se diera un marcador así de siete por cero, yo creo que es uno de esos partidos, como un accidente, que no son muy comunes de ver, pero, pues sí, la verdad, pues es un, es un marcador que pasa la historia, ¿no? Me parece que es el, la mayor goleada entre estos dos equipos, ¿no? Sí, este, ahí lo decían en la transmisión, que es histórico este marcador, un siete cero, este, creo que habían quedado por ahí seis o algo así, no, no, no eran los siete, anotan los siete, y son diferentes jugadores, Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martin, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas, y por último Salvador Reyes, los que anotaron, y como dices, no se veía el América como así, como una planadora o algo ahí que, que pudiera presentarse ese marcador, pero las circunstancias del partido, como se fue presentando, con una lluvia ahí torrencial, también, que me debe, debe de haber de influido, y la expulsión de Rafael Baca al minuto cuarenta y cinco, en una entrada, yo no entiendo, digo, estos jugadores ahora, este, ese tipo, porque hubo otra también, otra entrada, y que no expulsaron, no recuerdo el partido, a ver si ahorita por ahí lo comentamos, pero la misma jugada de Rafael Baca, por ahí hubo otra jugada, y con un criterio diferente, creo que nomás lo amonitaron al otro jugador, y aquí Rafa sale al minuto cuarenta y cinco, y en el segundo tiempo, pues, caen cuatro goles, ¿No? Ya muy disminuido el equipo, o sea, con uno menos, y este, y aparte, pues sí, la actuación, y aparte Richard, Carlos Rodríguez entra en el segundo tiempo, no sé por qué no inició, ¿Sí? Es un jugador muy rentable, este, igual Eric Lira también entró, este, al minuto treinta y seis, pero sí me sorprendió que no, que no iniciara, este, Charlie Rodríguez, pero bueno, este, y luego tienen un Carlos Rotondi, que yo lo, yo lo vi aquí contra el San Luis, no sé si este jugador que es argentino, o qué será, porque lo veo medio desgarbado ahí, como que no, es argentino, de Córdoba, veinticinco años, este, pues no parece ni argentino, parece como ya de los Países Bajos, allá de Holanda, y no, no se ve muy productivo, pero bueno, este, ya en forma conjunta, todo el equipo en general, el equipo de Cruz Azul, no le puedes echar todas las culpas a a jurado, porque algunos fueron unos golazos de buena manufactura, sobre todo el de Fidalgo, y el primero de este jugador, este, Richard Sánchez, ¿Sí? Este, y bueno, una goleada de esas, pues no, digo, no, no todas las culpas la tiene el portero, pero bueno, se tiene que tomar medidas, este, el equipo, el impacto demasiado esa goleada, ya, ya cesaron al director técnico, este, y están tomando ahí unas medidas para remediar esto. Sí, pues, en lo que respecta a Baca, de por sí es un jugador que ya la afición como que ya, ya lo traía desde antes, este, como un jugador que no, pues que no, que no le gusta mucho a la afición, ¿No? Este, y en este partido, pues se equivoca tremendamente una entrada, pues de, digo, no, no sé cómo el árbitro, teniéndola ahí tan cerca, tuvo que ir al VAR, porque fue bastante clara, pero bueno, a final de cuentas, se, se, se va expulsado, de esa jugada, precisamente viene, me parece que es el tercer gol de Diego Valdés, ¿Verdad? Y ya en el segundo tiempo, pues ya sale totalmente descompuesto el equipo de Cruz Azul, no tiene capacidad de reacción, las condiciones del terreno, y pues la confianza que obtuvo el América, con este, este Fidalgo, que bien juega, la verdad, jugador muy, muy dinámico, este, con mucho, mucho fuelle, y pues le mete un 7 por 0, que como dices bien tú, pues tuvo consecuencias inmediatas, a los 30 minutos, despidieron al técnico uruguayo Aguirre, que pasó con más, más pena que gloria, y pues me parece que por ahí también ya, ya traen en la mira a, a dos defensas que tal vez puedan, este, hasta rescindirles el contrato, ¿Verdad? No, no importando que tengan que pagar algún, alguna indemnización o alguna cláusula de rescisión, ¿Verdad? Pero, pues ahí está, entra el potro Gutiérrez, ¿Cómo, cómo ves este, este relevo? Pues a mí me parece que el potro tiene, pues, tiene buena experiencia a nivel de selección, ¿Verdad? En clubes, me parece que andaba ya en la liga hondureña, ¿No? En Guatemala, no sé dónde. Sí, sí, por allá, este, pues primero, es lo que decimos, ¿No? ¿Cómo tu área, tu área de inteligencia deportiva, haces un análisis, este, que te das, estudias al entrenador que quieres traer, y a la fecha diez, le das, lo, lo das de baja, o sea, teniendo jugadores, entrenadores mexicanos que están desempleados, y que bueno, este, digo, llega uno como el arcamón, que de repente sorprende porque trae nuevas ideas, por, por situaciones, y que al final de cuentas está funcionando, pues a lo mejor igual, ¿No? Digo, este, por eso, yo insisto en esa área de inteligencia deportiva en cuanto a jugadores y en cuanto a entrenadores, pues, mejor ni le pongan a nadie de inteligencia, mejor ahí se llévensela tranquila, un director deportivo, y ya, porque ves y que ahora traen al otro Gutiérrez, pudiéndolo haber traído desde antes, aunque no es este, un entrenador que tenga, no hay experiencia en la primera división en Liga MX, aquí en México, pero ha obtenido resultados a nivel juveniles, también hay que, por algo se empieza, ¿No? O por algo han empezado, este, por ejemplo, en el caso de Chucho Ramírez, que queda campeón en la sub-17, y luego le da, digo, va con el América. O Linini, ¿No? Que estaba en fuerzas básicas. Estaba en fuerzas básicas, con este Fentanes en Santos, o sea, por ahí búscale, ¿No? Digo, y ahorita lo que está haciendo Santos, este, también ahorita con Fentanes, estuvo las, llegó a las fuerzas básicas, y ahorita ya con este, haciendo, bueno, un papel, pues, ahí, sin gastar tanto en esa, en esa posición, el equipo de Santos, pues, ahí está en quinto lugar, con 16 puntos, con un entrenador mexicano, ¿Sí? Entonces, me parece que por ahí es el tema, pero bueno, tienes que moverle, tienes que hacer algo, porque si no, pues, va a seguir lo mismo, ¿No? Pero sí, decide bien, trata de decidir bien, y más en una institución como Cruz Azul, que igual, ¿Qué pasó con Tano? ¿Qué pasó con Cadena? Eh, entrenadores ahí de la institución que están ahí, que saben lo que tienen allá abajo en fuerzas básicas, y ahí están los resultados, ¿No? Digo, hace dos, dos, dos jornadas, pues, lo estábamos comentando, hoy ya sus equipos, este, vuelven a tomar ese camino que tuvieron en el torneo pasado, y bueno, pues, ahí están ahorrando los resultados que, que estamos viendo, ¿No? Sí, ahora, son decisiones difíciles para este tipo de, de, de clubes, ¿No? Como Chivas, como América, como Cruz Azul, el jugársela con técnicos que no son tan conocidos, ¿Verdad? Que, que, que son de la institución, pero que no tienen un palmarés, ¿No? Porque la presión es mucha, más sin embargo, pues, en el caso de, de, de Chivas y de América, pues, les ha, les ha dado resultado, ¿No? Sí, están dando resultados, son rentables, entonces, bueno, pues, o sea, con estos triunfos ahorita que acaban de obtener, y ahorita debemos saber cómo le va a la América, pues, están reafirmando eso, ¿No? No, no, digo, en un momento dado, no necesitas traer un entrenador muy sofisticado, este, para sacar al equipo de donde está, ve lo que pasó con América, ¿No? Cómo estaba, entonces, el Tano ya lo levantó, ya por ahí, vuelve a tener, a tener esa regularidad, pero como dices, donde los equipos, este, importantes, y que siempre tratan de tener entrenadores de buen nivel, porque así lo exige la misma afición, entonces, ahí está complicado en ese tema. Sí. Pues sí, bueno, antes de pasar al siguiente partido, Juan Manuel, haciendo un paréntesis, bueno, también relacionado obviamente con el Cruz Azul, esta situación que se presenta con los aficionados, entre comillas, o pseudo aficionados, o fanáticos, que van a las afueras de la Noria, a increpar a los jugadores, a reclamarles como si ellos fueran los que les pagaran su sueldo, digo, la verdad, este, no sé, no sé, no sé tú qué pienses, pero a mí la verdad, me parece que todas esas situaciones, pues dejan mucho que desear, ¿No? Para, para, para ese, para ese tipo de personas, y sobre todo, que me parece que muchas veces son alentados por, por ciertos medios de comunicación, ¿No? El, el exasperarlos, o el hacer burla, o el, o, o el tratar de, de, este, exacerbar una rivalidad para beneficio del rating, pues ocasionan todo este tipo de cosas, no es la, no es la primera vez, ah, ya pasó también, me parece que, con Chivas, ¿No? Con. Monterrey, o algo así, donde, ya que querían golpear, que no sé si a, con el Morio. Sí, a Pizarro, ¿No? A Pizarro, y uno que otro jugador. Bueno, y ahora que les aventaron unos huevos ahí en su carro, y. Sí, digo, a mí me parece que debería reglamentarse eso, ¿No? Y que todo ese tipo de personas que, que lleguen, este, pues digo, ni siquiera les deberían de, de, permitir el, el acceso al jugador en, en, en ese tipo de situaciones, ¿No? Sí, ya, ya cuando rebasas esa parte que vas y lo buscas, tú quién eres, digo, como aficionado, pues quién eres tú para poderle exigir a un jugador, si es fútbol, es un deporte, donde te tienes que divertir, tú tienes que, digo, sí, ahora si son mandados, así como mencionas, estamos más, estamos peor, ¿No? Este, a mí me pasa, Richard, y bueno, lo comento, y de hecho es en todos los estadios, o sea, es increíble, ahora que yo, que voy a esa zona, a Canels, que se supone que es la más, este, más sofisticada, este, aficionado, porque nos toca, nos queda de cerca la banca del equipo visitante, que pasó con Berterame, cuando vino con Monterrey, este, ventadas de madre, a, a Berterame, este, a Ambrís, a, a, a la gente que se mueve por ahí, o sea, ¿Cómo es posible? O sea, pero lo más, lo más grave, Richard, y dije, ¿Cómo es posible? Pero estaba un señor, a tres bancas ahí de mí, con un niño como de doce, diez años, o algo así, el señor, digo, no sé qué estaba tomando, porque me había que tomaban como agua mineral, o sea, pero le inventaban la madre a Ambrís, o sea, y tienes a tu hijo un lado, inventándole la, así, yo volteaba y decía, bueno, y la gente alrededor, se reía, lo festeja, sí, lo festejan, y este seguía, seguía, dices, ¿Cómo es posible? Digo, yo me acuerdo cuando íbamos al Estadio Plan de San Luis, que nos tocaba en la zona, en la zona de sol, donde te cayó el truco, pero ya sabías que ahí era una zona, este, pues, media complicada. Peligosa, ¿No? Peligosa, pero, y luego dices, bueno, pues me voy enfrente, donde hay unos palcos, y hay unas plateas, pues ahí va a estar más tranquilo, creo que sale peor, y luego te digo, yo no lo vivía, porque estaba cerca, incluso yo estaba, este, en el enlace, y no sé si se empezaba a escuchar ahí, pero lo más, lo más lamentable, que un niño, que trae, era su hijo, me parece, escuchándolo, va escuchando, eso no te da, el pagar un boleto o algo, no te da derecho a disfrutar, yo sé que esto, he ido al Estadio de Torriú, cuando estaba el Corona, que también era parecido, a Morelia, Querétaro, o sea, así es en todos lados, lógicamente, que digo, te vas a desplayar allá, por lo que no puedes hacer en tu casa, me imagino, y este, y sacan muchas cosas, pero tú puedes tener cierto comportamiento, ahora si vas solo, está bien, lo tienes a un niño ahí, o tienes a señoras, este, a los lados, no, 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 me parece, y parece que hacen una gracia estos, estas gentes, este, y inventándoles la... Sabemos, sabemos que, pues los individuos, cuando están en, o están en masa, o estamos en masa, pues los comportamientos suelen ser, este, pues muy, inclusive, hasta peligrosos, no, pero ya que lo hagan afuera de las instalaciones de un club, este, pues sí me parece que se deberían de tomar medidas, ¿no? Sean o no sean reventadores, o gente demandada, el simple hecho de que lleguen, este, con, con esas intenciones, porque pues, digo, si vas a pedir el autógrafo, o a dar el apoyo, no sé, o a mostrar tu molestia, pero pues de, de, de una manera, este, pues normal, ¿no? Sin, sin el fanatismo, sin dejar de ver que es solo fútbol, pues es entendible, pero ya que se lleguen a esos extremos, pues la verdad hasta, hasta la imagen del fútbol mexicano, como que, pues queda por los suelos, ¿no? Ahora, este, también digo, hay que ser tolerante, ¿no? Este, no sé si por ahí viste, en Argentina, con Milito, que está de director técnico, no me, no recuerdo el equipo, este, un aficionado le empieza a decir, oye, es este cambio, que mete a este, y, y se, y empieza a entablar una plática con este aficionado, bien, lo acepta él también, dice, oye, tienes razón, ahora dime, aquí meto, digo, ya, ya entabló un diálogo, y se da con cadena, en, me parece que en Verde Valle, que también se le acerca un aficionado y le empieza a decir ahí que la estructura, que la alineación, que la formación, y empieza a platicar con él, eso, digo, a lo mejor eso está bien, pero no que vayas y que insultes y que, este, que manifiestes ahí de una manera agresiva, pues ahí sí, ¿no? Sí, sí, pero digo, digo, aparte, ni siquiera le das todo tu sueldo, ¿no? Digo, tú vas y pagas un boleto por un espectáculo, pero, este, no, 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 no tienes ningún tipo de autoridad, ni, ni moral, ni, ni de ningún tipo para, para comportarte de esa manera, ¿no? Pero bueno, pues ahí, como paréntesis, nada más, ojalá que, que esto se regule y que, que no vuelva a pasar, y ojalá que también, pues, los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios, pues también regulen a, a su personal, ¿no? Porque de repente, como que, en aras de la libertad de expresión, pues, les dan rienda suelta, y, pues, pierden totalmente la, la ética, ¿no? Digo, son personas que ya están plenamente identificadas, pero que, pues, igual, tienen sus, sus seguidores, ¿no? Sí, 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 bueno, y en lo deportivo, este, eh, Henry Martin sigue anotando goles, ya, parece que ya toma una regularidad, y el Cabecita Rodríguez también, digo, la contratación, para nomás haber metido un gol allá por donde andaba, y ahorita creo que lleva como tres, bueno, está desquitando ya la contratación, entonces, eso viene marcando la diferencia de un equipo como el América, que ahorita está enrachado, sigue ganando 1-0, y este, y digo, esa es la plantilla, Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, y Federico Viñas, pues, unos que hicieron presentes en el marcador, Salvador Reyes, que viene del Puebla, y Henry Martin, entonces, en lo deportivo, bueno, pues, ahí está el C7-0, que, que, bueno, para las estadísticas, ahí está, y para Cruz Azul, que es una llamada de atención ahí, a ver qué hace, con tantos problemas que tiene, por ahí también lo escuché una, una información, que este, el que estaba director deportivo, que ya se fue a la selección, Jordiales, Jordiales, que les dejó ahí un problema, una problemática, dice, ah, caray, ahora, ahora hasta con eso, ya no hay en qué, por dónde, este, tratar de desviar la información, que ahora ya se fue a la selección, y les dejó todo acá, todo tirado. Sí, pues ese, digo, la verdad, Cruz Azul viene arrastrando problemas desde lo de Billy Álvarez, ¿no? Ya estamos hablando de, no sé, cuatro años, o cinco años, que los problemas ahí, extracancha, pues, han sido fuertes, ¿no? Muchos cambios, vino Reynoso, y me parece que hizo un buen trabajo, digo, no sabemos el día a día, o la situación interna, pero, pues, a mí me pareció un error que saliera Juan Reynoso de, de la institución, ¿no? Pero bueno, pues, ahí está el 7 por 0 para la historia, y pues, vámonos a Ciudad Juárez, donde el equipo fronterizo empató con Mazatlán a un gol, siguen los bravos sin poder, sin poder ganar en casa, aquí, tal vez lo rescatable es de que, pues, estuvo con 10 hombres casi desde el minuto 13 del primer tiempo, y Venea abajo en el marcador, logra el empate, pero, pues, no, no puede alzarse con la victoria, que es algo que le debe mucho a sus aficionados allá en Ciudad Juárez. Sí, pero en la excursión, ¿por qué tan temprana? Bueno, tú estuviste ahí, ¿verdad? No, no tuve oportunidad de, de ir a, al partido, lo, lo, lo estuve siguiendo por televisión, pero sí fue una, una jugada, este, de, de Maxi, Maxi Oliveira, parece este jugador brasileño, que también, este, muy parecida a la de Vaca, no tan grave, ¿verdad? Pero sí alcanza a, a levantarle un poco los, los tachones, eh, eh, al, al tobillo, y, pues, lo expulsan, eh, con roja, con roja directa, y, pues, desde ahí, eh, viniendo de atrás los bravos, eh, un buen gol de, del Toro Fernández, que también, por ahí, no sé si lleve cuatro, cinco goles, tú que por ahí sigues a los, a los goleadores, y el que definitivamente está desquitando, este, su, su, este, su sueldo de refuerzo, pues, es, es dueñas, ¿no? Que, que está echándose el equipo al hombro, la verdad, yo creo que junto con Talavera, eh, de los refuerzos, son de los que mejor le están resultando a los bravos. Sí, porque dueñas, me parece que da la asistencia en el gol, un pase entre líneas. Sí. Un excelente pase, y me parece, lo vi, sí, 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 dueñas, este, en el partido. Y anotó el gol contra, contra este, contra Atlas, el, el de la victoria. Fíjate que, sí, y había el gol, y, y, en la, en la posición que juega dueñas, bueno, ahí, ahí va, va a dar la asistencia entre líneas, como si fuera un crack, un diez, un balón muy, muy interesante, y en el gol que acabas de mencionar contra el Atlas, llega de segunda línea, como lo hace Vigón en Tigres, y, y llega y anota el gol, o sea, una de las, lo habíamos comentado, ¿no? En el caso de Talavera, y en el caso de dueñas, también a Salcedo también, que por ahí, bueno, está ayudando ahí en la defensa, y parece que el equipo se ve, se ve bien de visitante, tú lo mencionaste, local, como que no se le ha dado las cosas. Sí, sí, pero digo, al menos tiene mucho más llegada que en el, en los torneos de, del Tuca Ferretti, la verdad, este, incluso dueñas, ya veas muy cerca del gol en, en el Benito Juárez, con tiros al poste, o con salvadas del portero, y ahora que ya se le están dando las cosas, pues está, está marcando diferencia, la verdad, este dueñas, también el, el defensa central Velázquez, que me parece que viene el fútbol, no sé, me acuerdo si es brasileño o argentino, parece que está haciendo buena mancuerna ahí con, con Salcedo, y pues nada más le falta la contundencia, porque pues casi, el único que está anotando es este, el Toro, el Toro Fernández, Lescano está totalmente, pues, es otro jugador, Lescano, al que conocimos, después de la lesión, y otro jugador muy interesante, de, de Bravos, me parece que es Mauro Lainez, que sin embargo, no lo, no lo meten de inicio, pero tiene una dinámica tremenda, ese, ese muchacho, ¿eh? Sí, sí, muy, muy profundo, o sea, muy, muy hábil, va por izquierda, con ese perfil turdo, y le da mucha profundidad al equipo, este jugador Emiliano Daniel Velázquez, es uruguayo de veintiocho años, pues, te ayuda para, ya con presencia física, y se está ahí acomodando la defensa, entonces, y lógicamente, pues, con Talavera, ya forman ahí una, una buena sociedad a la defensiva, y ahí está, lleva, este, de goles en contra, el equipo de Juárez, lleva ocho, bueno, están ocho anotados, y ocho recibidos, para una diferencia de, de cero, pero ya se ve diferente, como tú dices, a lo que venían jugando con el Tuca Ferretti, lógicamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Las contrataciones, contrataron bien, ahí está, de, de local, este, Juárez, creo que ha ganado, ha empatado cuatro, y no ha ganado de local. No, no ha ganado, tiene como trece partidos sin ganar, de, de local. Y lleva dos ganados de visitante, o sea, se le están dando los resultados mejor de visitante. Así es, y, pues, Mazatlán, eh, buen, buen empate, por ahí entró Marquito Fabián, que fue abucheado tremendamente, y de lo cual se quejó amargamente en las redes sociales, que cómo podía haber tanto odio en el mundo, ¿verdad? Que algo que no entendía, después de que vino, eh, a Ciudad Juárez a pasearse, cero goles, cero asistencias, y todavía lo tiene demandado al equipo de los bravos, ¿eh? Sí, sí, está tremendo este Marco Fabián, que, pues, con Mazatlán, pues, digo, al menos está jugando, ¿verdad? Digo, alineando, pero, pues, no, no ha sido diferencia, ¿no? Oye, pero también ese chavo le gusta la fiesta, ¿no? O como que también. Oh, bastante, sí, sí, pues, ya tenía su fama, ¿no? Y cuando andaba en Juárez, decían que se la pasaba mucho en un bar que se llamaba La Bodeguita, este, había en la zona de bares de Ciudad Juárez, este, y pues, no, 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 no pasó nada con él, y ahora con Mazatlán, pues, vamos a ver hasta, hasta cuándo sigue alineando, o si puede, pues, marcar un poco de diferencia, ¿no? Porque, pues, se supone que era un jugador que que tenía calidad, ¿no? Sí, había jugado en Alemania, o sea, digo, este chavo, yo no obviamente, hubo un partido que se jugó un amistoso contra el Barcelona, creo que hace como dos o tres goles. Oh, sí, uno de chilena, ¿no? De chilena, uno de fuera del área. Eh, en Alemania hizo goles de fuera del área, ¿sí? Con disparos de fuera del área. Eh, juega, queda campeón olímpico, hace el pase para el gol de este, el jugador de Santos, en el de cabeza, o sea, tiene buenas cosas, pero ¿qué pasa? Digo, uno a la distancia, pues, se pregunta, ¿no? Pero ya con la bodeguita, pues, ahí lo, ahí lo atrapó, en lugar de la cancha, y ahí están las consecuencias. Así es, pues, bueno, pues, ahí está el uno, el uno por uno de de los bravos ante, ante el Mazatlán, y pues, vamos a otra, a otra goleada de la cual yo no quisiera hablar, pero, pues, los Pumas, los Pumas ya no ven lo duro, sino lo tupido, ¿no? En cada partido se están llevando de a tres, de a seis, de a cinco, y ahora, este, casa, eh, el equipo de Santos le mete cinco goles por uno al equipo universitario, y, pues, eh, la verdad es que, pues, cada vez los Pumas se ven como más desconfiados, como más inseguros, como que, eh, ya, ya les está pegando también el factor psicológico, ¿no? Sí, ya les está pegando mucho, y fíjate que en veinte minutos le hacen cuatro goles, Carlos Preciado hace dos, Fernando Gorielán uno, Juan Bruneta hace el otro, y el minuto setenta y siete, Leonardo Suárez hace el quinto, y en una jugada que llega cerrando la pinza, y dinero, pues, hace el gol de de Pumas. Y sí, como hablamos de Chivas, hablamos de 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 los equipos de América, que anímicamente se levantaron, y es, están en buen momento, con Pumas está pasando todo lo contrario. Este, yo por eso mencionaba ahí en la en el enlace que hice, a ver cómo iba a a a a jugar a San Luis, porque le había le había dado la vuelta a Pumas con un tres dos, sí, pero ya habíamos visto la goleada que le dieron a Pumas al mediodía, bueno, pues, entonces, Pumas anda muy mal. Afortunadamente, el atlético de San Luis, bueno, pues, hizo igual un partido para derrotar al superlíder en ese momento, y Pumas, pues, sí, ahora sí que no se ve ni por dónde, o sea, qué va a ser, qué 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 revulsivos puede tener, qué qué medidas va a tomar, este, que ya dijo Mejía Barón, Lillini va a seguir, este, y tiene, digo, tiene razón, digo, habla uno, comenta, la crisis que está pasando Pumas, pero también está lo, lo, ahora sí que las buenas y en las malas, ¿No? El llegar a a las finales en la conca champion y en la liga MX y todo, pues, por Lillini, digo, el director técnico con el conjunto en sí, entonces, ahorita que está sufriendo, pues, yo creo que necesita más respaldo ahí, más confianza para poder salir de este, pues, de este, de esta mala racha que tiene hundido al equipo de Pumas, ¿No? Y más porque, pues, con un 5-1 que te recetan, este, si está complicado, y aparte, pues, estás en el lugar número 16, con 17 goles en contra y ocho puntos nada más, lógicamente que tiene un partido pendiente, ¿Sí? Y, y este, y puede hacer algo, pero sí, sí, la crisis que está habiendo Pumas ahorita sí está muy complicada. Sí, ahora, eh, hay algo que que mencionas tú que me llama mucho la atención y que es como un un patrón que 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 tiene Pumas en estos últimos juegos, le anotan eh goles eh muy muy rápido y muy seguido, ¿No? Es decir, contra el Barcelona al minuto quince ya tenía tres o cuatro, ¿No? Con Santos también al minuto veinte eh tres o cuatro. Con San Luis eh le remontan, me parece que en cuestión de cuatro minutos remontan San Luis, ¿No? Entonces algo pasa con el equipo de Pumas que en cuanto eh le meten un gol en lugar de reaccionar eh le clavan más, ¿No? Se desordena, se este se ausenta y es donde empieza a recibir los goles y ahí le y le está costando porque ya no le alcanza para reaccionar y menos ya con un cinco uno en este caso con Santos, con San Luis todavía pudiera haber hecho algo pero pues no 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 se le dio este sí este en esa desconcentración que sale y desorden pues le está cobrando factura al equipo de Pumas, ¿No? Esperemos que porque el profe Lini ha demostrado digo en lo que ha hecho este que no se le dificulta estar ahí si es un equipo este es otro de los protagonistas como hablamos de de Chivas y de Cruz Azul que requieren este situaciones mediáticas por ahí ya se habló de Diego Sánchez, no me acuerdo de quién más se habló. El Tuca, este bueno pues está Mejía Varón, más que fíjate estaba escuchando que por cuestiones de este económicas, no manches, ¿Cuánto quieren cobrar estos? Mucho dinero. No, el Tuca, el Tuca es, está acostumbrado a a ganar muchísimo dinero, ¿No? Digo, en Bravos ganaba yo creo que la mitad de lo que ganaba en Tigres y aún así era un dineral, ¿Verdad? Sí. Entonces, la verdad, con Pumas, pues no creo que por amor a la camiseta, este, vaya a bajarse mucho, ¿No? No, y está bien, o sea, no puedes, no puedes regalar también tu chamba, ¿Verdad? Que porque vienen los extranjeros y eso sí, no sé, me parece que ahí sí. Entonces, está bien que como entrenador también te des tu lugar, ¿No? Sí, no, y en el caso de Hugo, pues no creo porque él siempre está esperando la llamada de Florentino Pérez, ¿No? Entonces, este... Sí, bueno, yo lo he manifestado, ¿No? O sea, porque a veces, digo, nos da como risa o algo así porque siempre pensamos a lo mejor no, no, no en ese nivel, pero estar pensando... A mí me da risa, pero a mí la verdad no se me hace descabellado, ni creo que lo haría mal Hugo Sánchez, ¿No? Digo, si ya por ahí otros técnicos, ¿Verdad? Con menos palmarés y Solari, por poner algún caso, entonces, ¿Por qué Hugo no podría hacerlo, ¿No? Lo que pasa es que porque lo hace tan seguido, pues ya se ve como un tipo meme, ¿Verdad? Pero a mí no se me hace nada descabellada la idea, ¿No? Pues 5-1 difícil resultado para estos Pumas que, híjole, yo también, la verdad, Juan Manuel, soy de... A mí me gusta el Imini, por lo que ha hecho con Pumas, en sus conferencias de prensa, también me parece un tipo inteligente, sensato, pero también como aficionado, tantas goleadas, este... Te pueden a pensar, ¿No? Decir, híjole, se necesitará un cambio o habrá que aguantarlo, pero bueno, ya Mejía Varón, como dices tú, le dio el respaldo, ojalá que sí sea así, porque pues sí sabemos que siempre cuando cuando dicen que tienen todo el apoyo a la siguiente semana, le meten la guillotina, ojalá que no sea este el caso, ¿No? Así es, y en el caso de Santos, que ya va en quinto lugar, con 16 puntos, una diferencia de más siete, sí, con 18 goles a favor y once en contra, con Fentanes allá en la dirección técnica, con mucha juventud, muy, un equipo muy dinámico, mezclado ahí con experiencia, y bueno, pues que le ha dado esos resultados, este, interesantes para para el equipo de Santos, ¿No? O sea, ya brincó hasta el quinto lugar, y bueno, pues ahí está este, de los que están arriba, tanto Ambriz, como el, fíjate ahora, Ambriz, este, el Piojo, Bucetich, y Fentanes, de los cinco primeros lugares, son son mexicanos, o sea, el voltano ahí con América, eso es bueno para el fútbol mexicano, pero bueno, ya es como decíamos, de los centros delanteros goleadores, y ya por ahí está el de, el de, el que viene de Morelia, está, bueno, sigue con cinco el Chaquito Jiménez, que ya está por allá, y Henry Martín, pues ahí metiendo goles, y el Chichado también metiendo goles allá en la MLS. Así es, pues bueno, pues ahí está ese cinco por uno doloroso de los Pumas, y pues vámonos al partido del San Luis contra el Toluca, un equipo del San Luis que gana de local, que era algo que necesitaba, necesitaba el San Luis, este, obtener, aunque ya lo había hecho con Pumas, el, el repetir y el hacerlo ante el líder del torneo en ese momento, pues me parece que fue muy importante. Aparte, me parece que neutralizó muy bien al Toluca, la verdad, en el segundo tiempo no vi mucho peligro del equipo de los Diablos, en el primer tiempo, sí, Barovero tuvo algunas buenas intervenciones, y pues San Luis, pues marcando con un muy buen gol de este jugador, este, ¿cómo se llama? Murillo. Murillo, sí, Murillo, este, de de taquito, de inglesita, no sé cómo la metió, pero un un bonito gol, y pues ahí está el San Luis, este, escalando posiciones, ¿no? Sí, la clave es esa, la palabra que dijiste, y no nomás con este equipo, con Toluca, el San Luis, este, así, está bien trabajado, tú ves ahí en la cancha, los recorridos, este, cuando hace un bloque de veinte, treinta metros, de cómo presiona Waller, y cómo presiona Abel Hernández, sí, para, este, en un momento dado, presionan a los defensas, retardan el avance del equipo rival, y el equipo atrás se ordena, y se y se para muy bien, este, y esa es la palabra, este, y no nomás a Toluca, a varios equipos, parece que les quita la pelota, los neutraliza, y no se veía, no se ve, no, no se reflejaba en el marcador, porque, pues, Abel Hernández no andaba fino, y de repente, los dos jugadores tampoco, y ahora ya se encontró con, con un hat-trick, este, contra, este, contra Pumas, este Abel Hernández, ya empezaron a generar, a anotar goles, a ser contundentes, y ese uno cero, que parece muy poco, pero en todo el partido, el Atlético de San Luis, dominó, controló al Toluca, no lo dejó hacer su juego, no lo dejó hacer nada, por ahí lo comentó también a Briz, este, ves un equipo entregado, con decisión, hay jugadores como Chávez, como Waller, que te contagian, porque van a todas, pelean todas, y aparte, estos dos jugadores le meten calidad, que también es importante, y esa, y aparte, los dos jugadores que parecen unos, este, demonios en las bandas, tanto Vitinho como este John Murillo, le dan mucho, mucho, este, mucha profundidad al equipo, y son un peligro para las defensas rivales, ¿Sí? Este, que le da esa, esa profundidad al equipo, que no ha notado más goles, porque, bueno, se han, se han fallado, pero me parece que ahora, y veíamos hace, ¿Qué será? Unas cinco jornadas que Barovero por ahí andaba medio titubeante, hoy Barovero, ya tiene como dos o tres partidos muy bien, muy bien, y la defensa ahí, este, ya con este, el, el ecuatoriano, con, con Luis León, y con este jugador que acaba de llegar, Rodrigo González, pues, ya están ahí, este, haciendo una sociedad en la defensa, la media pencha, salió lesionado, durado, con un choque con Chávez, muy, muy. Sí, fractura, ¿No? Fractura de nariz. Fractura de nariz, esperemos que no pase a mayores, que por ahí se recupere, pero es por la intensidad que le mete Chávez cuando va a recuperar una pelota, cuando la recupera, y cuando va al ataque, es un jugador muy interesante, por ahí sí tiene su oportunidad de verlo, este, va muy bien por fuera, se proyecta la ofensiva, pero también. Se entra muy bien. Está haciendo movimientos que se mete por dentro, pisa el área, como lateral derecho pisa el área, ha pisado el área en, en varias ocasiones, y se ve muy peligroso este jugador, que le da otro, otro, este, otra variante al, al ataque del equipo del, del profe Yardine, o Yardine, sí, pero sí yo veo el equipo de, incluso lo comenté, en la parte física, todos corren, no, no, el minuto noventa y cinco, hasta el minuto cien, van y compiten, y ese Waller, es un, este, un jugador que va y te presiona, y aparte, maneja bien el equipo, sobre todo adelante, este, y se ve muy, muy, muy conjuntado este equipo, o sea, le faltaban esos goles, ya, ya consiguió dos, dos, este, dos victorias consecutivas de local, y tenía de empates, como dos o tres empates de visitante, donde ha sumado puntos, y ahorita ya está en el lugar número séptimo, en el lugar número siete, y con una diferencia de goles de, de, cero, porque lleva diez goles anotados, y diez goles recibidos, en el caso del Atlético de San Luis, en el caso de Toluca, que venía como superlíder, con una, este, diferencia de goles de, este, de más seis, porque tenía dieciocho goles anotados, una ofensiva muy fuerte, que, en la palabra que dijiste, este, eso fue lo que pasó, o sea, los nulificó a los delanteros, no los dejó hacer nada, tanto Barovero como, es más, Barovero ni siquiera tuvo en el, creo que en el segundo tiempo, mucha actividad, por ahí un tiro cruzado ahí, que lo, lo resolvió bien, pero en general, el equipo, este, nulificó al equipo de Toluca, yo veía a Briz, lo veía muy, como muy tranquilo, a lo mejor por el colchón que tiene, de, de ser superlíder, dijo, está muy difícil ganarle al equipo de la Atlético de San Luis, porque todos corren, todo lucha, todos pelean, y aparte, con esos dos jugadores que tiene por fuera, tanto Vitinho, como Abel, como este, John Murillo, no, no, son, yo lo comparé, este, Richard, si tú recuerdas, o los que me están escuchando, con ese león de Matosas, cuando empezó con unos colombianos, los dos por fuera, eran unos demonios, así como estos, y, y robaron en esos dos campeonatos que tuvo Matosas en el equipo de León, entonces, me parece que por ahí, a la ofensiva, el equipo de Santos, de, perdón, de Atlético de San Luis, está muy bien, ya con Abel Hernández, ya, este, encontrando el gol, esa media cancha ahí que maneja con Güemes y con Durado, que ahora está lesionado, este, porque fíjate que maneja el 1-4-2-4, o el 1-4-4-2, ya lo, ya lo modificó al 1-4-3-3 que tenía antes, entonces, estas variantes que pone el profe, pues, se dan otro, 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 otra dimensión del partido, y ahí están los resultados, esperemos que así siga, porque la afición se está volcando, casi fue un lleno el partido contra Toluca, y el partido de Pumas, ahí sí fue un lleno. Sí, ahora, Juan Manuel, ¿qué pasa con, con Rubén Zambuesa? Supimos que el partido anterior estuvo con la sub-20, ahora está jugando cerca de 15 a 20 minutos, es verdad que hay algunos roces con, con, con el cuerpo técnico, o, o son, son versiones que, que se manejan. Sí, son especulaciones, pero ahí se comparó también con John, este, un jugador colombiano que jugaba de contención, que también decían que estaba lesionado, y no se regresó, y algunos jugadores ha pasado lo mismo, hoy parece que con Zambuesa que lo mandan a la 20, este, juega ya con la, primero había dicho que estaba lesionado, y sale a jugar con la sub-20, incluso ganó 5-0 con tres goles de este chico, este, que viene de tercera, que se está convirtiendo en el goleador ahí ya otra vez, me parece que va encaminado a ser de otra vez el líder de goleón a sub-20, este, y jugó allá, y hoy entró cinco minutos, y en esos cinco minutos creo que tocó, este, cuatro balones, y puso dos ahí, como de dos asistencias que pudieron haber sido goles, esa es la diferencia de Zambuesa. Ahora, en la de, en la, en la velocidad del juego que tiene el Atlético de San Luis, me parece que ahí sí no, no encaja, este, Zambuesa. Probablemente en los últimos quince, veinte minutos, ahí sí podría ser, ¿por qué? Porque el profe saca Vitinho, y saca a John Murillo, este, bueno, a John Murillo lo saca a Zambuesa, pero a Vitinho lo saca en el minuto setenta y cuatro, y ahí fíjate que cómo cambia la forma de atacar del equipo del Atlético de San Luis, yo lo mencioné en un análisis que hice, este, que hay dos, este, el, el, el juego directo, ¿sí? Que es en este caso con Murillo y con, con Vitinho y con John Murillo, y el juego combinativo contestando Zambuesa dentro de la cancha, y me parece que el profe maneja esas dos, dos, este, variantes, en un momento dado con los jugadores que tiene, y se vio muy claro, porque será en un peligro con esos dos jugadores muy rápidos, y entra Zambuesa, y ya el equipo empezó a tocar más la pelota, pasa las pelotas por Zambuesa, y es porque no le alcanza Zambuesa, cuando está Murillo y, 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 y este, y Vitinho. Es otra dinámica. Es otra dinámica, entonces, pero el profe lo está haciendo muy bien, porque está aprovechando las cualidades de, de esos jugadores, y, y, y maneja ese esquema, cuando están estos dos, y cuando está Zambuesa, y eso le puede ayudar en mucho, y eso es muy bueno. Sí, pues ahí está el San Luis, que pues tiene una delantera muy veloz, ¿no? Digo, Buriño, Vitinho, y Abel Hernández, son, este, velocísimos, ¿no? Y aparte Facundo Waller, que también es rápido, este, muy incisivo. Waller y Chávez, que también comentas que está entrando ya ahora por dentro también. Así es, así es, sí tiene variantes ahí en la ofensiva del equipo del Atlético de San Luis, y ahí están, ojalá y así siga, porque la afición, digo, como todo, ¿no? Cuando estás ganando, pues ahí está la afición, este, metida. Sí, pues bueno, buen triunfo del equipo del San Luis, que aprovechó bien la fecha doble de 6-6, se lleva el equipo Potosino, ante, pues, rivales no muy fáciles, ¿no? Pumas y Toluca, que son equipos, este, pues, importantes, ¿no? Importantes en el, en el fútbol mexicano. Pues ahí está, gana el San Luis 1 por 0, allá en el Alfonso Lastras, ¿no? Y para cerrar la jornada, pues, se enfrentó Pachuca contra el León, el Pachuca, pues, vuelve a, a tomar, este, cierta regularidad después de un pequeño bache, y el que no levanta, y el que cada vez se ve, eh, más, este, pues, a la baja es el equipo de León, ¿no? Vuelve a perder 1 a 0. Yo no sé si vayan a aguantar al técnico si siguen estos resultados, eh, pero, pues, la verdad, el León no es ni, ni la sombra de lo que estaba haciendo en los últimos torneos, ¿no? Sí, por ahí, yo creo que Mazatlán, o, ya, no me acuerdo quién le metió 3-0, ¿verdad? Mazatlán, sí, en 20 minutos también. Sí, le metió 3 goles. Aparte, también hubo una expulsión de Julien Celestine, en el minuto 68, todo iban 0-0, ahí me pareció media drástica esa expulsión, pero bueno, ya sabemos ahorita lo de los arbitrajes. Eh, y tú, como dicen, ¿no? No levantan, que es un clásico ahí, el mismo dueño, este, pues, son así estos, estos partidos, lo rescatable, este, porque Armada le buscó por un lado, por otro, fíjate que en los movimientos que hace, por ejemplo, en el minuto 62, sale Jesús Hernández, entra Inestrosa, al mismo minuto 62, sale Avilés Hurtado, y entra el potosino Israel Luna. Eh, igual, ahí hace tres cambios, sale Roberto de la Rosa, y entra el Nachofis López, o Javier López, ¿sí? Y le dio otra cara al equipo, a la ofensiva, y sale Nico Ibáñez al minuto 90, con Liliana Hernández, entra Liliana Hernández, pero lo que digo, para mencionar el caso de aquí de San Luis Potosí, este jugador, este Israel Luna, parece, digo, salió ahí de la escuela de Pachuta del Pinga, Salazar, y del Rigo Salazar, este, que ya jugó el Mundial Juvenil, junto con este jugador Pizuto que se mencionó, este, los dos aparecieron por ahí, este jugador debutó hace como unos tres partidos, hoy lo mete Armada, y hace el gol al minuto, este, ochenta y seis, hace el gol del triunfo, le dan los tres puntos al equipo de Pachuca, y este equipo, este jugador Israel Luna, centro delantero, este, se hace presente en el marcador, y bueno, esperemos que tenga una carrera interesante, este, y ya se salió en la Liga MX. Pues ahí está, buen triunfo del equipo del, del Pachuca, uno por cero sobre, sobre el equipo de León, y pues con eso se, se, se cierra, la, la, se cerraba la fecha número diez, terminó el partido allá en Querétaro, gana el América un gol por cero, con gol al minuto cuarenta y siete de Lara, este jovencito lateral, que parece que está, este, embonando muy bien, este, ahora que se fue, este Jorge Sánchez, parece que este jovencito está dando buenos resultados, y pues le da los tres puntos al América, que pues está en pleno ascenso, me parece que ya está en tercer, tercero o cuarto general, ¿no? Ahorita América, bueno, aquí aparece con, en cuarto lugar, con dieciséis puntos, ahorita ya suma diecinueve, empata a Tigres, este, con mejor diferencia de goles, entonces queda en tercer lugar, digo, así como está la tabla, pero este, América, bueno, pues ya está, está despuntando, y este chico Lara, que es defensa central, y que ya lo lobilitaron, digo, no, no va a desconocer la parte del lateral derecho, ha, ha dado sustencias de gol, se ve, hace cuenta como Chávez, va, y viene con una facilidad, este, y muy chavo, veinte años creo que tiene, y hoy, digo, no lo, no, no, no lo vi, pero dice que anotó el gol, y me parece que este chavo está para, para grandes cosas, esperemos que, que sí suceda, ¿no? Y América, con la cantera, está exportando, y sigue exportando jugadores, y siguen saliendo, América, Pachuca, que son los jugadores, los equipos, este, donde se reflejan mal los de la, los canteranos, ahorita estaba viendo en América, otros dos chicos ahí de veinte años, y bueno, pues eso es interesante, ¿no? Sí, Santos también, ¿no? El otro estaba viendo que tiene muchos jugadores de cantera, ¿no? Sí, Santos, con lo que está haciendo ahí, pues los conoce muy bien, Fentanes, estuvo ahí en las fuerzas básicas, también se ven números muy grandes, ciento dieciocho, ciento treinta, ciento noventa, este, que son jugadores que vienen de las fuerzas básicas. Sí, ese es como una regla de la federación, ¿verdad? Que tienen que tener ese número de tres dígitos, los que son menores de cierta edad, o algo así. Así es, sí va una numeración continua desde el, de la, el, de la primera división hasta la sub, sub catorce. Pues se acabaron, se acabaron aquellos tiempos, ¿no, Juan Manuel? Donde eran del uno al once, los, los jugadores, y los tenías plenamente identificados, ¿no? El siete, Nery Castillo, ¿verdad? El, el, el nueve, el del centro delantero, el once, el del extremo izquierdo. Sí, 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 esos jugadores ya, ya son números, ya, ya no, ya no checan. Sí, pues ahí está, pues, ahora sí que fue una, pues, una jornada que, que nos dio de, de buen parque, ¿verdad? Para, para, para hablar, este, pues, resultados muy difíciles para, para algunos clubes como, como Cruz Azul y como, como Pumas. Digo, sobre todo a la Cruz Azul, ¿verdad? Que sí los, los sacudió de, de fea manera, a tal grado de que, pues, se quedaron, se quedaron sin técnico, y pues, la verdad, yo, no por ser pesimista, pero me parece que, eh, el factor psicológico va a estar muy difícil para que pueda revertir el Cruz Azul, este, pues, esta, esta inercia, ¿no? Ojalá, ojalá que no sea así, pero, pues, vamos a ver qué, cómo le va al, al Potro en esta, en este buen reto, ¿no? Que tiene. Sí, pero como comentaste, ¿no? Todo esto viene desde arriba, desde la directiva, y, pues, está, pues, ya está reflejando en la, en la cancha, esas malas decisiones que se han tomado ahí en Cruz Azul, esperemos que retomen, y, este, y modifiquen, porque, pues, tiene que hacer tres torneos que quedó campeón, entonces, pues, Cruz Azul es de los grandes del fútbol mexicano, y, bueno, pues, como todo, no tiene sus crisis, hay que salir de ellas con buenas decisiones para seguir, este, pues, dándole satisfacciones a sus seguidores, ¿no? Porque ese 7-0 sí caló mucho, y más porque fue el América. Sí, sí. Ahora, pues, ahora sí que los que la llevaron, pues, fueron los porteros, ¿no? Pero dice Sebastián Jurado, parece que va a la banca, este, y también Julio González, de Pumas, aunque coincidentemente se lesionó, ¿verdad? Pero tal parece que van a perder la, la titularidad, pues, pues, por producto de estas voleas tan escandalosos que tuvieron, ¿no? Aunque Jurado me parece que no tuvo tanta, tanta responsabilidad, ¿no? No, es todo el equipo, ¿no? Sí, el equipo. A lo mejor por ahí en un gol, sí, sobre todo el estilo libre, podría haber hecho algo más, pero bueno. Pero fíjate que Toluca, este, también, no, Thiago Volpi, está lesionado, y apareció este chico que cuando yo lo vi, dije, este chamaco como que, no me da mucha confianza, Gustavo Gutiérrez, este, de Toluca, con, no, con el pie. Sí, pero, sí, viste el partido. Sí, sí, lo estuve viendo, y viste a jugar que aunque ya luego, creo, había marcado fuera de lugar, pues, la sacó así de, pues, sí, como volando, ¿no? Ahí estiró el pie, y, digo, ya iba con toda la inercia hacia el lado izquierdo, y el tiro viene cruzado, y alcanza a meter el pie, y la saca de la raya, ¿no? Pero hubo una jugada, Richard, este, de esas jugadas que vas a salir jugando, que tú pones la pelota, los defensas se meten, entonces, él toca la pelota, pero Facundo Waller ya iba sobre de él, porque ya iba a tocar la pelota, y la vuelve a tocar, tremenda congreso. Sí, y le marcó el árbitro algo indebido, ¿no? A Waller, o algo así. No, por eso es que se la sacó con eso, porque Waller todavía no entraba, cuando el portero toca la pelota, y le queda otra vez ahí, y luego la vuelve a tocar, era tiro indirecto a favor del Atlético de San Luis, pero para no meterse en tantas broncas, y aparte la gente que no protestó, digo, en general, nada más Waller, ahí en la cancha, él como que le salvó la piel el asistente, porque el baile dice que Facundo se había metido antes de, antes de tocar, sí. Facundo se esperaba la situación, y no era así, pero bueno, casi mucha gente no se dio cuenta de esa jugada, pero que hubiera estado peligrosa para Toluca, y este, y en cuanto al árbitro, pues ahí sí como que le salvaron el detalle, y por eso yo cuando vi el portero y no vi a gol, y dije, ay, en la madre, y este portero, este, no se me ha dicho así como muy confiable, pero no, lo que él niegó, sí lo sacó, el gol era muy difícil, ahí hubo una, una desconcentración de, de la defensa del Toluca, porque habilitaron a Luis Murillo, para hacer esa jugada y al gol, pero bueno, no tuvo culpa el portero. Así es, pues bueno, pues ahí estuvo la fecha 10, amigos de Solo de Fútbol, pues les agradecemos mucho a las personas que estuvieron aquí, este, en la transmisión, este, a los que pusieron su comentario, y pues a los que vayan a ver el, esta, esta transmisión, pues pongan ahí sus, sus comentarios, compartan, y síganos también, vamos a subir esta, este programa a nuestro canal de YouTube de Solo de Fútbol, para que también ahí lo puedan ver todo nuestro contenido. Juan Manuel, te agradezco mucho, este, que hayas estado con, conmigo, platicando de, de la fecha 10, y pues nos vemos en una semana, ya no sé ni qué fecha vamos a comentar, pero pues aquí estaremos, ¿no? Sí, porque viendo la tabla, hay equipos que tienen 11 jugados, hay equipos que tienen 10 jugados, hay equipos que tienen 9, está media complicado ahí. Sí, los, estoy viendo que los Tigres tienen 9, Santos tiene 9, Pachuca tiene 9, hay muchos con 10, otros con 11, como Monterrey, Toluca, San Luis, todo el otro, y Terétaro, que son los que tienen todos, bueno, los, todos sus partidos jugados, más ese de la 16, ¿verdad? Que la, lo están adelantando, no sé por qué, que, que va a haber en la 16, no sé. El Mundial, hay una fecha FIFA, que programó, por así que la FIFA, donde la selección va a jugar en Estados Unidos, creo que dos partidos, entonces, por eso, este, estaba leyendo por ahí el por qué, que se adelanta la personada número 16, y es por ese detalle. No, no es este partido que va a jugar contra Paraguay, ¿verdad? Son, es otro. No, es, es, es casi ya noviembre, antes de irse al Mundial. Ok, ok. Y ya están, y por eso los quieren acelerar, y bueno, pues ahí vienen las confusiones, no, pero bueno, este, ya ves que en el, el México 86 hicieron el Prode o algo así, este, torneos ahí. Prode, sí. Sí, hicieron dos, como dos torneos cortos, ¿no? El Prode y el, no me acuerdo cómo se llamaba, fue el que ganó en la América, ¿no? Ahí misteriosamente, ¿no? Ahí el. Y que lo pone como un título obtenido. Ah, sí. Sí, fue, fue Monterrey el que ganó un, y el otro el América, ¿no? De esos dos torneitos que hicieron ajustándose. Pues bueno, pues, muchas gracias, Juan Manuel, este, pues nos despedimos, y pues, este, nos vemos por aquí, la próxima semana, aquí en Solo de Fútbol. Muchas gracias, hasta luego.